La voz de los protagonistas, en contextos. Fernando, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, Juan, buenos días, Marcela, feliz año, feliz año a nuestros radioescuchas, este y pues sí, el este año que estrenamos, nos trae la primera generación de adultos que nacieron en este nuevo milenio, o sea, los los chavos que nacieron en el dos mil cumplen su mayoría de edad en este en este año, y este dato no pasaría a ser anecdótico, de no ser que encierra una serie de complejidades importantes para su análisis. Yo soy muy fan de un señor que se llama Ken Robinson. Ken Robinson es un educador y conferencista británico que fue nombrado incluso por la reina Isabel II, en reconocimiento por su trabajo, en el cual se da un valor preponderante a la creatividad y al arte en la educación. Le recomiendo que si tienen oportunidad de buscar su sus conferencias, están en YouTube, y hay libros muy buenos también de él, que podemos revisar para para estudiar estos temas, principalmente uno que se llama el elemento, este que pueden encontrar incluso en iBooks o cualquier librería yo creo, ya no sé si estoy dando comerciales que no debo. Bueno, en estas en estas pláticas que están en YouTube y que voy a dejar algunos links en 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 nuestro blog, que por ahí vamos a poner el tuit. Hay pláticas que son muy claras y nos señala Robinson como a nivel mundial, todos los sistemas educativos tienen la misma jerarquía, o sea, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, tienen la misma jerarquía a nivel mundial, y se le da mucha más importancia a temas científicos y se les da un valor muy inferior a los temas de las artes, al baile, a la pintura, a la música, e incluso nos señala Robinson que incluso dentro de las mismas artes hay algunas que son más consideradas que otras, o sea, primero está la música, la pintura, y al final está el ballet, la danza y todos estos, ¿no? Pero ¿a qué se debe esto? Que tenemos un sistema educativo que se basa en una idea, en un ideal de habilidad académica que fue desarrollado en el siglo diecinueve con con ideas del siglo dieciocho, entonces estamos presumiendo de que somos del nuevo milenio, y nos seguimos educando como se educaban en el siglo dieciocho, a raíz de la ilustración del siglo diecinueve con la con la revolución industrial, entonces, todos estos esquemas educativos fueron construidos para dar salida a las necesidades de la revolución industrial, antes de esto únicamente se podía estudiar si tenía recursos económicos para ello, este, y la primera revolución educativa consistió en abrir sistemas públicos de educación en los países para que la gente pudiera ir a estudiar, y el resultado de esos estudiantes cubrieran las necesidades industriales de la época, ¿sí? Entonces nuestras escuelas se vuelven pequeñas fábricas de cerebros únicamente, o sea, lo que importa es lo que sepas, lo que aprendas, y lo que puedas hacer en las fábricas, y de hecho si vemos un poquito los esquemas de las escuelas, que los niños entran al aula cuando suena la alarma del colegio, de la escuela, y se separan salones por aulas, todo esto va en relación y en función a cómo se trabajaba en las fábricas en ese momento, o sea, cuando sonaba el timbre, ¿se acuerdan de la caricatura de los pica piedra, que sonaba el timbre para salir y para entrar? Pasaba lo mismo en la escuela, entonces nuestras escuelas tienen mucho de esto, ¿sí? Entonces vale la pena considerar si esto es, si estamos hablando de elevar estándares dentro de este mismo esquema, o tenemos que cambiar de proceso educativo, y esto implica muchísimas, muchísimas cuestiones, yo, yo, vea, mi hijo mayor está en primero de primaria, y lo mismo que él hace en su escuela, era lo que hacía yo, y en su momento lo que hacía yo era lo que hacía mi papá, o sea, estamos arrastrando esquemas educativos de dictado y de aprender a escribir a máquina, a mano, perdón, y con letra cursiva y con letra volt, que son temas muy importantes a nivel cerebral, pero yo creo que valdría la pena que realmente nos pusiéramos a analizar si este tipo de enseñanza es todavía útil y hacia dónde vamos, porque ya pasamos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de servicios y de información, a una sociedad en donde el motor principal son las ideas y la creatividad, entonces hay que transformar la escuela hacia una educación personalizada que fomente las cualidades de cada individuo, no que eduquemos en bloque, sino particularmente tú como individuo, qué habilidades tienes, porque muchas veces limitamos las características que tienen nuestros hijos pensando que eso no le va a ser funcional a la vida, en la vida profesional. Platica Robinson de un tema, el nombre se me olvida del niño este, la historia, un niño que de repente su mamá se dio cuenta que él era exactamente igual caminar en pies que caminar en manos, entonces una mamá cualquiera le hubiera dicho, oye, ya deja de estar caminando de manos, ponte a caminar como la gente decente lo haría, pero esta mamá en lugar de limitarle la creatividad al niño, y en lugar de bloquearle ese talento, lo llevó a una escuela de gimnasia, y el niño platica en el libro este del elemento, que para él fue un momento de choque, se detuvo y dijo, pues, todo el mundo andaba en aros, y andaba en cuerdas, y andaba en barras, y dijo, aquí es donde yo me puedo desarrollar, aquí es donde yo encuentro realmente las facilidades para desarrollar todos los talentos. Este niño se convirtió en el mejor medallista olímpico de la historia de los Estados Unidos, en nivel gimnasia, se casó con una señorita que se llama Nadia Comaneci, y juntos han revolucionado el tema de la gimnasia olímpica, principalmente en los parolímpicos, ¿no? Oye, esto me recuerda una historia también de internet, de un chico que empezó a recoger material reciclable, estaba chiquitito, se dio cuenta que parecía de caricatura, llevaba su carrito de estos que traen los niños, con una palanquita, y entonces ahí empezaba a llenarlo de botellas de PET y de material reciclable. Muy pronto empezó a hacer su pequeñita empresa, y entonces luego había la situación esta de, ay, pero el negocio de la basura, ay, pero esto. Bueno, un niño, estamos hablando de un niño que empezó ya a capitalizar su emprendedurismo, y además el tiempo que le dedicaba a recolectar los materiales reciclables, y con esta orientación que a mí me pareció también maravilloso, de que tenía que hacer algo para ayudar al medio ambiente del planeta. Claro. Digo, están los niños súper revolucionados, súper, súper revolucionados. Es que tienen una cantidad de información que nosotros obviamente no teníamos en su momento, ahorita ya en el internet tú encuentras lo que quieras. Imagínate tú, que tú dices que nosotros no teníamos, pues imagínate tu generación, imagínate nosotros. Bueno, un año antes. ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿cómo educamos a los niños para una economía del siglo XXI? Buscamos solucionar el futuro haciendo cosas como lo hacíamos en el pasado. Nuestros niños están viviendo en el periodo de estímulos más intenso de la historia de la tierra, siendo asediados por información que llama su atención, y después los regañamos porque se distraen. O sea, tienen al alcance muchísima información, y los queremos que se enfoquen en hacer su tarea, ¿no? O en algo. Y hay una estadística que a mí me congela cada vez que la vea. El 65% de los trabajos del futuro, o sea, de los niños que se meten en la escuela, el 65% de esos trabajos no existen. ¿Sí? Para nosotros. No han sido creados. No han sido creados. El 65%, o sea, no sabemos nuestros hijos a qué se van a dedicar. En nuestra época era muy fácil decir tú qué vas a hacer, y escogías, pues voy a ser abogado, voy a ser doctor, voy a ser policía, voy a ser futbolista. Poca gente se salía de ese esquema, ¿no? O voy a hacer lo que sea mi papá. Cuando yo estaba en la universidad, considerando que fui la primera generación del nuevo milenio, yo me gradué en el 2000 y me sentía el tipo más moderno de la historia del planeta y eso que ni celular tenía, pero había algo, había ya empezaba a haber algo de variedad, principalmente en las ingenierías. Cuando una prima comentó que iba a ser ingeniería mecatrónica, pues a mi abuela se le subieron los colores y dijo, oye, mijita, pero aquí somos todos católicos. Y a pesar de que vemos estos cambios y tenemos la claridad en el tema, nuestros hijos replican los modelos educativos que tuvimos nosotros. ¿Sí? Entonces es el dictado y es el macheteo y es la letra de molde y la letra cursiva y estos patrones se presentan en todo el mundo y en la última década se han venido tratando de cambiar todos estos sistemas educativos, ¿sí? Pero en todo el mundo. O sea, aquí en México vimos nuestra famosa reforma educativa, pero esto no fue un tema únicamente de nuestro país. En todo el mundo se empezó a replantear qué vamos a hacer con nuestro sistema educativo que ya es caduco para la economía y para la tecnología tal como la tenemos, ¿no? Entonces, creo que como padre de familia debemos apostar por inculcar a nuestros hijos a ser creativos. Y más aún, no solamente inculcarles ser creativos, porque no se vale de nada, no vale de nada ser creativos, simplemente no limitar a los niños y no encuadrarlos en esquemas que a lo mejor ya no van a ser funcionales en su momento. La educación debe tener tres objetivos. Primero es el económico, no sé cómo vamos de tiempo, porque está esto parpadeando, me pongo nervioso. En lo económico, o sea, la educación debe tener tres objetivos. El económico primero, dar una mejor posición para conseguir un trabajo. Las economías del mundo han cambiado y tenemos que educar a nuestros hijos para que puedan trabajar en un mundo tecnificado. También un objetivo cultural que nos ayude a nosotros a ubicarnos en dónde vivimos, qué circunstancias vivimos y qué somos, ¿no? Y también bien importante el personal. La educación tiene que convertirnos en mejores personas y en, y yo quisiera agregar, y en personas más felices, porque de nada nos sirve trabajar y desarrollarnos en un área si no nos sentimos realmente gozosos de ejercerla. Y esto yo creo que se refleja a nivel familiar, a nivel personal y a nivel interno, el que si a ti te gusta lo que haces. Estás del otro lado. Estás del otro lado. Sí. Oye Fernando, pero yo creo que también es bien importante darnos cuenta que no todos nacimos para generales, ni tampoco todos nacimos para, para hacer mandos medios, sino hay un montón de, de oficios y ocupaciones que, que son muy dignos y que son muy alentadores y que tenemos que entender que, que no necesariamente traemos todos la vocación de emprendedurismo. Claro. Y, y que entonces no reneguemos de, de la circunstancia que, que nos toca, sino aprovechemos y capitalicemos las oportunidades de trabajo. Porque tú lo decías antes de entrar al aire, ¿no? Estas estadísticas devastadoras de la cantidad de pobreza que existe en este momento en la comarca lagunera son como para que, pues, valoremos lo que tenemos, si es que tenemos un trabajo. A mí me, a mí me golpeó esa estadística que, que se publicó en Twitter hace unos días en, que señala que la laguna, el setenta por ciento, somos pobres. O sea, eso, eso no refleja que estamos haciendo como sociedad, porque esto no es algo exclusivamente del gobierno ni de nadie, como sociedad estamos actuando pésimamente, porque estamos hablando que yo recuerdo que los abuelos platicaban que Torreón era la ciudad con más Cadillacs per cápita en, en el país. O sea, había una, una bonanza y un trabajo y una industria pujante en Torreón. Vino gente, todo el mundo a construir Torreón, y ahora nosotros nos estamos deteniendo un poquito en eso porque no, no estamos sabiendo cómo invertir, y queremos a lo mejor forzar a nuestros hijos que continúen con X o Y negocio, y es, y es parte de lo que tratamos aquí. El tema de la educación también tiene que ser una educación patrimonial, porque si tú ves que tus hijos tienen ideas y tienen características y están buscando crecer y están abriendo otros negocios, y tú quieres que, que necesariamente continúen tu negocio, tenemos que transformar esa idea y buscar que el negocio familiar sea, a lo mejor, para quien tenga interés de emprender, una manera de obtener fondeo y que el, y que, y que el negocio se transforme en otra cosa. Porque si, 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 si por estrechez de mente no queremos transformar a nuestras empresas, pues nos vamos a quedar siempre haciendo lo mismo. Exacto. En lugar de, de evolucionar con el tiempo y de aprovechar el talento que tienen las, las siguientes generaciones que ya son, este, nativos digitales, esta palabrita, este, tan sonada, y que, y que ya traen otras ideas y que ya conocen perfectamente el mundo, cómo está funcionando, y hay maneras nuevas de cómo hacer negocios. Exacto. Sí, y hay que aceptarlo, aunque no nos gusten. Claro. Aunque, aunque se nos salga extraño, sobre todo a los adultos. El comercio electrónico, que es una auténtica y verdadera maravilla y un boom, es una realidad. Ya, ya no, ya no podemos darle la vuelta a, a lo que se nos está presentando por delante y tenemos que dejarlo ser. Claro. No. Simplemente, Uber es la compañía de, de taxis más grande del mundo, no tiene ningún taxi. Airbnb es, es la compañía de hospedaje más grande del mundo, no tiene ningún cuarto. Estaba viendo que ya las tendencias es que, que la, los, las nuevas generaciones ya no compren casa, van a rentar casa toda su vida. Entonces, la manera de hacer negocio está cambiando. Quien no lo quiera ver, no, se va a atorar. Y vamos a seguir en una región que tenemos un capital humano impresionante, que tenemos una ubicación geográfica inmejorable, que por algo se creó Torreón, por la ubicación geográfica, y no estamos aprovechando las cosas que debemos aprovechar. Si tenemos que ponernos a, a trabajar en serio, y tenemos que ponernos a conocer las maneras en que podemos invertir en nuestra misma familia para crecer. Ya estás, y, eh, emprendedor o no, seas inversionista o no, seas trabajador o no. Lo importante es que lo que hagas te satisfaga y te hagas sentir feliz y en, y en función de que logremos esto, eh, nuestros negocios van a crecer, nuestras familias van a estar bien y la región también pudiera ser. Se va a desarrollar, ¿No? Así es. Pues muchísimas gracias, Fernando, por tu colaboración de hoy, eh, de verdad, te metiste ahora hasta lo sociológico y, y de verdad es que, este, vale la pena que, que lo veamos como, como un todo, ¿No? Esto de las empresas familiares no nada más es un tema para los empresarios, sino yo creo que es un tema para toda la comunidad. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fernando. No, hombre, para servirles. Gracias.